Hoy fabricaremos una escultura en azúcar de un personaje que seguramente ya conoces, Wendy Évara, influencer transmexicana que saltó a la fama en el 2017, cuando lanzó un video junto con su amiga Paola Suárez, nacidas en León, Guanajuato. El carisma la ha hecho posicionarse como una personalidad importante en internet. Los mexicanos y personas de muchas partes del mundo la han querido y adoptado, por su sencillez, carisma y ocurrencia, que siempre hacen sacarte una sonrisa. Tiene negocios relacionados con el mundo de la belleza. También participación en la bioserie de Gloria Trevi, Ella soy yo. Se convirtió en la primera ganadora de un reality show de la televisión mexicana. No cabe duda que Wendy Évara ha marcado historia en la diversidad en México y en el mundo. Y cómo olvidarnos de la famosa frase, estamos perdidas. En el siguiente video te enseñaré el paso a paso de cómo formar y fabricar esta escultura. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.